El objetivo principal es tener un uso más inteligente y más eficiente de los subsidios, no derrochar los subsidios, sino usarlos de la mejor manera. ¿Y cómo se usa de la mejor manera? Con mayor justicia social. O sea, yendo a los sectores que más lo necesitan. Pero entendemos que el desil de más altos ingresos en la Argentina va a ser frente al costo pleno de la energía, o sea, no va a seguir subsidiado. Y esta es la primera etapa, tiene ese objetivo muy puntual, con lo cual creemos que ese desil va a ser el que va a tener que hacer costo, va a tener que hacer frente a un costo total de una energía que, te repito, ha llegado a valores impresionantes, pero también déjame decirte algo. Hoy consumimos GNL mientras estamos haciendo el Néstor Kirchner, que fue otra gran decisión. Una vez que conectemos el Néstor Kirchner, también va a tender a bajar el precio de energía, porque en vez de usar a 30, 40, o cualquier precio de valor de GNL, el gas que vamos a utilizar para generar esa energía va a costar 3 dólares con 50, que es el precio promedio del Plan Gasar, y vamos a poder llegar con más trampo.